¿Cómo se siente en Puebla? ¿Cómo se siente en Puebla? Sí, pues un crecimiento a la asociación enorme, creo que hemos cumplido en estar apoyando a los compañeros de la industria, ya nos conocen como somos, hemos logrado conocer más gente que es el meollo de la reunión convención. ¿Planes para este 2024? Sí, ahorita terminando, ahorita la Junta General nos ponemos de acuerdo para poner la fecha y ciudad de la próxima convención, puede ser Monterrey, Guadalajara, hay otras propuestas ahí, entonces las vamos a valorar para quizás mañana o pasado darlas a conocer, esos son los planes de seguir convocando y sobre todo que nos sigan acompañando, ¿verdad? ¿Algo que quiera agregar al público que lo está viendo? Pues la mera verdad, toda la gente que sigue las redes sociales de Zapgrupero, de toda la empresa, nuestro amigo Julián, todo su equipo de colaboradores, estamos enormemente agradecidos con ustedes, se los decimos aquí frente a las cámaras, con todos ustedes y todos los colaboradores que vienen a DEM, a poner un stand, a colaborar con un showcase, la asociación es de ustedes, la asociación es para ustedes y no la piensen en acercarse porque todos ocupamos de todos, hoy más que nunca tenemos que ayudarnos. Si alguien quisiera formar parte de esta convención, ya sea en stand o ser parte del showcase, ¿cuál es el proceso? Están muy visiblemente las redes sociales y si no llámenle a Zapgrupero y ellos los orientan con nosotros, es muy fácil dar con nosotros porque somos personas públicas, la asociación es pública y es fácil encontrarnos para que colaboren junto con nosotros. Gracias licenciado por su tiempo y por ser un referente en la industria de la música y del entretenimiento. Muchas gracias a todos ustedes, gracias por esta entrevista y seguiremos adelante siempre ayudando y siendo ejemplos sobre todo con lo que hacemos en la industria. Amigos, soy Angélica Bautista en cámaras Eliseo Álvarez y recuerda, si no está en Zapgrupero, seguro no ha sucedido. Amigos, soy Angélica Bautista en cámaras.